El comando policial del alto, después de haber ejecutado el plan de operaciones de seguridad para estas fechas de carnaval, en su expresión al comando a las disposiciones superiores, se tiene un total de 218 casos atendidos. Ha reducido, toda vez que de acuerdo a esta estadística de la gestión 2017, en esa gestión se habrían atendido alrededor de 514 casos. El servicio policial que ha sido desplegado ha sido más efectivo que la anterior gestión. Por otra parte también existe mayor conciencia en la población sobre el consumo de bebidas alcohólicas.